Por lapsos tuvimos buen juego, buen fútbol. Creo que cometimos errores muy simples, que fueron contundentes. Pero bueno, creo que hay que seguir trabajando, pero agradecido con los jugadores el gran esfuerzo que han hecho. Lo importante es que en tan poco tiempo es agradecer a los jugadores que tuvimos un plan de juego, que en tan poco día para llevar a cabo muchas cosas importantes, tuvimos lapsos muy buenos. Y como digo, creo que hay que mejorar en la concentración, en el enfoque para tener menos errores, mejorar esa parte. Sé que lo vamos a lograr. Sabíamos que es un rival difícil, pero bueno, el equipo hizo un gran esfuerzo. Los últimos lapsos del tiempo de juego del partido, creo que estuvimos ahí presionando y tratando nuevamente de acercarnos al largo rival. Y bueno, eso es lo que queremos, darlo todo en cada partido, cada minuto. Y después, bueno, el responsable de tener una idea y de un modelo para poder proponer el juego es de mi persona con mi grupo de trabajos. Y bueno, trabajaremos duro para nuevamente ahora preparar un nuevo partido para el sábado que viene. Gracias.